Se seleccionó Pérez Celedón como sede por todas las facilidades que el lugar brinda, menos tráfico y mejores caminos para los concursantes. Esta vuelta se realizará del 11 al 16 de agosto con el apoyo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Curiosamente el Cantón de Pérez Celedón ha sido seleccionado para llevar a cabo esta actividad importantísima. Es una vuelta internacional, tenemos a Venezuela, tenemos a Colombia y tenemos a Ecuador. Y van a haber dos sextetas representantes de Pérez Celedón, una sub-17 y una sub-23. Eso es importantísimo para la Vuelta a la Juventud que se está llevando a cabo en nuestro Cantón del próximo martes 11 de agosto al domingo 16 de agosto, Pérez Celedón. Esta vuelta contará con participación internacional y constará de cinco etapas. Las categorías juvenil, nacidos en el año 1997 o 1998 y la sub-23, los nacidos entre los años 1993 a 1996, competirán en el evento. Diferentes etapas, ahorita no tengo todo el calendario de etapas, pero sí se va a recorrer General Viejo, Mollejones, Buenos Aires y otras actividades más en diferentes lugares donde va a estar toda la Vuelta Ciclística a la Juventud este año 2015 acá en Pérez Celedón. La inauguración se realizará en el Polideportivo de Pérez Celedón a partir de la una de la tarde. Además, alrededor de las tres y hasta las cuatro y media, el cuerpo técnico se reunirá en un congresillo para intercambiar información general. Todo el que quiera venir, el martes 11 a las seis de la tarde, es la inauguración aquí en el Polideportivo. Aquí se va a llevar a cabo una contrarreloj en la pista donde el que obtenga el menor tiempo, ese va a ser el líder de la etapa que es miércoles, jueves, viernes, sábado y culmina domingo. Seguidamente, el mismo día de la inauguración, de seis a ocho de la noche en la pista del Polideportivo, darán diez vueltas y el que gane las mismas será el líder, es decir, el que inicie la carrera al día siguiente.